El Evangelio de San Juan Del Evangelio de San Juan en el capítulo 20 de los versículos 2 a 9 El primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro que lo venía siguiendo y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, porque hasta entonces no había entendido las escrituras según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la iglesia hace memoria de San Juan Evangelista. Sí, todavía junto a la cuna de Belén nos presentan a Juan, el discípulo amado, que es llamado por el Señor discípulo, pero que se hace apóstol y que luego decide algo maravilloso San Juan, y es escribir lo que él vio, experimentó. Escribió el Evangelio, según San Juan, y escribió también tres cartas maravillosas. Por eso al fondo vemos la antena que es de comunicación, que es casi como un radar y a la vez un emisor. Pues recordemos que el cristiano, como esa gran antena, debe ser receptora del mensaje de Dios, pero a la vez emisora del mensaje de Dios. Cada cristiano debe recibir la palabra del Señor para luego entregarla. Es uno de los grandes papeles del cristiano. Por eso agradezcamosle al Señor que como a Juan Evangelista nos haya amado, pero como a Él queremos ser también difusores, emisores de su palabra entre los nuestros. El Señor te haga, pues, discípulo, apóstol del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.